Este mes era la mejor gimnasia Villar, se anima a Villar, Villar boció ¡Gol! La gimnasia lo hizo Villar, pero que regalito de bocio por favor, gimnasia 1, ganó Zuno Recupera la pelota gimnasia, Villar, pasó Villar, la tiene Villar, va por afuera acompañando a Armenio, este es Armenio Entregó una vez mal la pelota Sebastián Romero en zona roja y después daban el paso al frente también mal Pasó Villar, acompaña a Niel, este Villar, 5 contra 3 Villar, insiste Villar, Facioli que no pudo, Villar con la pelota enganchó, que bien que la hizo Villar, ahora sí la tiene Niel Mesera juega de primera para Villar, ¡ay qué linda de Villar! ¡Qué linda de Villar! ¡Bien por Villar! Este es el lujito de Villar, excelente, el que pasó de largo, Pelletieri, que ya le anotó la chapa a Villar, el 11 tiene, sí Bueno, no puede pegar porque está molestado, ¿no? Pelletieri, dice que siga Rafa, Villar Se está jugando con dos pelotas, Brico, no se puede, hay que sacar una ¡Ormenio! Hay otra pelota en la cancha, es verdad Se viene Alonso Villar, lo quiere ganar gimnasia, va Villar de buen partido, sigue Villar, sigue Villar Putito Facioli, mirá cómo está metido Villar en el partido, cómo está metido Está cerca gimnasia del segundo, este Mesera, aparece por aquí Villar, buen taco para Ormenio, Ormenio, lindo enganche de Ormenio Claro, bueno Cano Lanús Villar, Alonso Mesera, Villar, Mesera Otra vez para Villar, Villar, enganchó y pasó Villar, no se la pueden quitar a Villar, Ormenio Cómo cambió el partido con Villar en la cancha, Trillín Pero diferente en gimnasia, y en el partido, con 45 minutos apenas en la cancha, fue Diego Villar Espera Agüero en el área, centro que viene, para Agüero, para Villar Y salvo Estudiantes de vuelta Jugada de tres toques en el tiro de esquina para sacar a la defensa de su propio arquero Van a salir los jugadores de Estudiantes y se van a crear espacios para un Villar Que por detrás de todos alcanza a cabecear Y Estudiantes tiene cuatro defensores Uno que pasa todos los tiros al ataque, Angeleri Uno a uno La gata, la baja y la regala, no está bien la gata Este semestre en realidad El balón es de Villar Villar, qué bien que salió Villar Viene el once, le pega para arriba Tanque para Gode Cruz Sale jugando el equipo de otra, el antecipo de Villar Viene el ex, tomba, viene Villar Toki va a buscar para Niel, el peticito Niel Enano toca, de vuelta para Villar, de vuelta para Niel Pelota para Villar Lo perdió gimnasia, no se puede creer Yo no encuentro explicaciones, una y dos veces Pero el juego sigue 0 a 0 La mejor jugada colectiva en ataque de gimnasia Porque se animó a tocar por abajo y asociar para atacar El taco es magnífico, más allá del lujo Es efectivo, porque Niel recibe libre Después la pelota deriva en un Villar que acompañaba Y él mete un remate cruzado, como el que propuso en el arranque mesera Se recompuso, giró y perdió Maldonado, salió Villar El oso agüero levanta para Villar Villar la baja en el pecho y toca para Ormenio Ormenio la baja también en el pecho y sale por la banda derecha Ormenio Ormenio, de primera mesera Buena bola para Villar, viene Villar Centro la carrera de Villar, frenó Viene Villar, ahora para Ormenio Sí, en centro Lesionado Sosa, entró Martínena Lo que ha pasado en este partido a lo largo de la primera parte en Tays Sports La tiene Nacho Pasa Tete Pelota para Villar Balón para Ormenio Y ahora para Villar Viene Villar, va a frenar A ver si toca de vuelta para Nacho Y Nacho para Villar Y Villar para Nacho Juega bien, gimnasia Ormenio Lima Y ya Qué pelotazo sacó el de Mar del Plata Qué bien Villar ¿A quién le pegó la pelota? Giaval dice, es tiro desde la esquina para gimnasia Trabaja de cortina Lima para que llegue Villar No advierto en quién rebota la pelota ¿Habrá tocado Iván? Leyes, roba Sosa Pelea mesera, le queda por allí a Villar Bien por Villar Pasando Villar el taco para que llegue el lateral Graff Villar Por afuera con Ormenio Ni él atrás con Villar Por afuera ya despegó Ormenio Ya la pide cerca Piaty Se suma al ataque y Graff En el rebote de juego para gimnasia Porque la tiene Graff De vuelta con Villar La marca de San Román Villar y Graff Hasta el fondo el pato Ignacia Sosa tapa a Islas Insiste el van para Sosa Busca a Niel Le quedó a Villar Villar al arco Villar al arco Villar al arco Da el paparato Y es tiro de esquina No decía Mezera Trabajando en la marca Junto a Villar Y Lima Valmedo campista contra Pavlovich El defensor Scotti Parte para afuera Prosperi Pavlovich Le gana a Villar Sale también contra Peñalba Tarjeta para el de Argentinos Scotti La domina Villar El lujo de Mercedes Pasa Avanza el gimnasio Busca Tomás Comodó Villar Torrico para afuera Lo tiene Sosa Ahora el pampa Inhabilitado Amenazó Gimnasia con Villar Rompió Villar Con su velocidad Por el centro Cuando a Argentinos Le quiebran La línea de mediocampistas Integrada por Mercedes Y por Ortigosa Sufre Y aquí Villar lo hizo Muy buena respuesta De Torrico Y luego Sosa Estaba adelantado Y la bora Villar Por el medio Sosa y Martinena Lejos de la jugada Mesera Villar insiste Contra Ortigosa Debe descargar Para Martinena Corre Sosa En diagonal Dos contra dos Marca Argentinos Lima Villar Propone contra Peñalba Busca el arco Villar Torrico Pico Ormeño En la derecha Prefiere tocar cortitos Para Villar Aparece Villar En el partido Remató Salida para Independiente Empieza a probar Gimnasia Está bien Niel 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 Levantó Para Villar Que la baja en el pecho Y le pega de media vuelta No toca atrás Para Ormeño El chileno Ormeño Con Centurión Recibe y toca Para Tete González Y este para Villar Y este para Ormeño Y viene por el medio Para Mesera Y Mesera está cerca de Niel Y la metió para Villar Que buena bola Para Villar Enganchó Pasó de largo Al marcador Mareque Centro de Villar Le quedó la pelota Arano Uy la perdió Arano Me imagino Que de la Uy ahora La deja Villar A la derecha Para Niel Viene Niel La pide Villar Y otra vez para Niel Y está habilitado Y llegaron al centro Le queda la pelota Arano No comprometieron a Arano Que no pudo controlar la pelota Y le quedó ahora Villar Niel Solo Mesera Solo Mesera Van Niel Villar En el centro pasado Sosa venía forcejeando En el área Con el hombre de Huracán Le quedó la pelota A Romero Otro centro Había falta sobre el gol Le queda Villar Le queda Villar al arco Ormenio La va corriendo Villar Viene Villar Le ganaba a Niel Le quedó Villar Agarrón sobre Villar Para Terjeita Díaz en este caso Ahora se viene Villar Villar Ahí bate Villar Ojeda Lo dejaron Se abrieron todos Remató el arco Respuesta del arquero Lo dejé de patear Dice Ojeda Muy solo Tuvo tiempo Hasta atarse los botines Villar Lo utilizó como pantalla Villar Está bien lo que hace Siempre hay menos riesgo Con un remate ahí Donde el arquero Está bien colocado Que si desborda Y llega al lateral La tira Agüero Se va juntando Para la contra Con Villar Se viene Villar Otra vez le va a pegar Villar Ojeda Y otra vez Casi me está La cabeza Quiroga Al partido La mete Alonso Pasó la pelota No La media vuelta Ahora el taco Para Villar Tapa Ojeda Notable respuesta Del arquero Jugó por afuera Seraya Agüero Villar Engancha Villar La hizo bien Villar Pasó Si por afuera Que es solo que está Villar Piatti Que es solo que está Villar Aparece Villar Aparece Villar Sosa por adentro Villar Señoras y señores De milagro Seguimos Cero a cero Rosario Un equipo tarda Veinte pases En generar una chance Y otro tarda No más de cuatro En el área Entrando Villar La tiene Piatti Va para Villar 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 No lo cante Que es lo que va a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Gracias!